Micaela Ven a bosque con azúcar y que canela Te quiero saber, los males de Micaela Ven a bosque con azúcar y que canela Te quiero saber, los males de Micaela Ven a bosque con azúcar y que canela Te quiero ver Que bonito zapatito, vuélvetelo a comer Quítate la media, que te lo quiero ver Con tus perritas, vuélvetelo a comer Quítate el besito, que te lo quiero ver Con tus perritas, vuélvetelo a comer Música Tamarindo, tamarindo, tamarindo Tamarindo, 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 tamarindo Música Tamarindo, tamarindo, tamarindo Tamarindo, tamarindo, tamarindo Música 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 Música